Vamos a ir inmediatamente a otra entrevista, en este caso con el legislador de Paulo Ternavasio. Sí, de la oposición. Sí, que tiene varias propuestas relacionadas al servicio de energía. Y además que es crítico con lo que está sucediendo con la segmentación y cómo se está aplicando. ¿Cómo está el legislador? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por el llamado. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, cuéntenos qué es lo que está planteando a través de algunos proyectos de resolución en la legislatura sobre estos temas de subsidios, energía. Bueno, hay dos proyectos. Un proyecto y un pedido de informe. Un proyecto de resolución pidiendo al Poder Ejecutivo que por intermedio del área correspondiente, que sería el Ministerio de la Producción, se contacte con el ERCEP, con el Ente Regulador, y bueno, entremos a ver por qué tenemos la energía eléctrica más cara del país. ¿No? Y hay un proyecto de informe directo al ERCEP, el cual fue enviado hace unos días, firmado por mi persona, ¿no? Esto es a causa de que, bueno, Tucumán, una provincia chica, generadora de energía, que le sobra energía, y tenemos la energía más cara del país. Para que estén en datos, vos tenés el de Sur y el de Sur, perdón, en Buenos Aires, que para una cantidad de 300 kilowatts hora, 10, en mes, perdón, tenés una carga más o menos de 1.800 pesos mensuales, una boleta de 1.800 pesos, con una de cerca de 6.500 pesos en Tucumán, para el mismo consumo. Entonces, ¿por qué la gente del norte y todos los tucumanos tenemos que pagar una tarifa tan alta por la energía, no? Ese es el tema, lo cual motivó mi pedido de informe, y lo cual creo que al Poder Ejecutivo también le va a interesar que reveamos el tema y empecemos a acomodarlo. Cernabacio, ¿tiene algún indicio usted de por qué justamente se da esta diferencia tan grande y Tucumán tiene esta tarifa tan elevada? Mira, por lo que yo estuve analizando gráficos y la información con la que me pude juntar, en lo que es el mayorista están prácticamente todos iguales, que es de donde te entrega, el mayorista te entrega la energía. Perdón que lo interrumpa, legislador, mientras usted está hablando, ahora estamos viendo justamente un cuadro, ahí vamos a sacar el graf del pie para verlo bien, disculpe que lo interrumpa, pero acá es donde justamente dice costo mayorista, de hecho el de Tucumán es relativamente bajo, viendo así el costo mayorista. Sí, porque tiene generación local, entonces tenemos el gancho, tenemos el gancho, entonces el costo de transporte es bajo, y tenemos el costo más elevado, según este gráfico, es el de distribución. Bueno, pues justamente está ahí, y a ver, Santiago del Estero para el mismo consumo está pagando 2.200 pesos una boleta que nosotros pagamos 6.000 pesos, bueno, muy bien. Santiago del Estero es cuatro veces en nuestro territorio, vos cuando distribuís energía, distribuís cables, transformadores, postes, accesorios, y entonces, ¿a dónde está la explicación? Claro, entiendo. ¿A dónde está la explicación de que los tucumanos tengan que pagar 6.000 contra 2.000 para que pongamos el número redondo? ¿No? Sí. Es grave, se viene el verano, Tucumán es una provincia donde hace mucho calor, tenemos mucha inflación, pérdida de poder adquisitivo, o sea, se empieza a hacer un cuello de botella complicado, ¿no? Bien. Esto es motivo de reacción, digamos así. Sí, 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 esto en cuanto al pedido de informe, decía usted. Yo hice personalmente un pedido de informe a la ECEP, y un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo para que, bueno, a ver si informa conjunta podemos averiguar qué es lo que pasó acá. Aparte hay otro temita, durante la pandemia, creo que fue en marzo del 2021, se otorgó un aumento a ECEP de manera virtual. Hay que revisar eso, hay que revisar porque, bueno, estábamos todos con la cabeza en otra cosa, no sé, tenemos que tener en cuenta que hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación, donde dice claramente que los aumentos tienen que ser dados por audiencia pública presencial, no de otra forma. O sea, si se hizo virtualmente, ¿quién la autorizó? La Corte Suprema, ¿quién? Me explico, bueno, eso es un temita aparte, ¿no? Pero todo esto tiene que verlo con la finalidad de acomodar los números a los tucumanos, ¿no? De la energía eléctrica. Claro, claro. Ahora, ¿qué tipo de, le consulto como opositor, digamos, qué tipo de recibimiento tienen este tipo de iniciativas? ¿Le prestan atención, le dan curso, o a las iniciativas opositoras no tienen un mayor tránsito en la legislatura? Bueno, el pedido de informe, el proyecto presente la semana pasada. Claro, es reciente. Yo estimo que sí le van a dar curso. Y, bueno, espero tener buena recepción también del oficialismo. Yo creo que a ellos también les aplique, no les debe gustar que los ciudadanos paguemos una energía tan elevada, ¿no? Claro, claro. Como te digo, compáralo con Santiago de la Nación, porque está la PAN nuestra que no tiene generación propia. 2.000 contra 6.000 es una barbaridad. Tenés Catamarca, que es un poquito más que Santiago, creo que está en 2.500 pesos, Catamarca. Y nosotros, o sea, no tiene, no veo absurdo al tema. Hay que investigar qué es lo que pasa. Bueno, gracias, legislador, por esta charla, ¿eh? Por favor, a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Que esté bien, hasta luego, buen día. Bueno, ahí escuchábamos al legislador Ternavasio haciendo este planteo y este pedido de informes para ver por qué esta variación en cuanto...